Sí, cógelo, interrumpe si quieres, gracias por pasar por medio Nada, hombre Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal Esta vez estamos en Walt Disney Studios La zona de cerquita, bueno, está al lado de Disneyland En París, que tiene todas las cosas de los vengadores Y ya sabéis que yo soy muy friki Entonces no podía venir a Disney sin visitar Walt Disney Studios Para venir a Walt Disney Studios podéis coger la entrada simplemente de este parque O como hemos hecho nosotros, coger una entrada conjunta Que suele salir un poquito más económico de ambos parques El de Disneyland que está por allí, que ya tendréis el vídeo colgado Y el de Walt Disney Studios que está nada justo enfrente Sale si te lo encuentras Empezamos por la tienda ¡Cómo mola! Creo que es la taza de desayuno más chula que he visto mucho tiempo, ¿eh? Está muy guay Además, mirad lo que tengo aquí Cosas para mis recetas ¡Oh, qué molde tan chulo! Por lo que me gustan a mí todas estas cosas El problema es, ya os lo he dicho alguna vez Que yo tengo alergia al níquel Y no me puedo poner pendientes Que no esté seguro de que sean níquel free Ayer me dio uno que no tenía y me duele La oreja una barbaridad Lo primero que vamos a hacer es irnos a la zona de los Vengadores Pero antes se me ha ido la cabeza He visto estos helados Que son magnum normales y corrientes Pero yo ya tengo que probarlos Me gusta mantener mi secreto de mi identidad también ¡Oh, sí! Y ahora la fan de Captain Marvel Ella es tan guay Parece la misma voz Mirad qué bonito ¡Y mientras tengo aquí a este tío! ¡Papitas doradas! ¡Muy rico! A mí que no me gusta el chocolate ¡Negro! Oh, de Capitana Marvel, ¿no? Sí, este mola, ¿eh? ¿Ese de quién es? Del equipo Avengers. Ah, vale, el que tienen ellos. Iron Man, Avengers Campus. ¿Qué es eso? Ah, vale, el típico cinturón que te pones, pero brilla, ¿sabes? El cinturón que te pones. Como el de los Power Rangers. Eso es. La zona de Groot. La zona de Capitana América. Oye, cómo mola la sudadera, ¿eh? Está chulísima. Bienvenido a la iniciativa Vengadores. Este es Tony. Me raya que abren en francés. Vamos a ver el café. Uy, uy, uy. Uy, madre. Que me mato. Esta ha sido la mejor, chaval. Ha sido durísima. Acabamos de bajar de... De la de Iron Man. De la de Iron Man no podía grabar. No, no, continúan. Os voy a enseñar la foto que nos han sacado. Mi cara, por favor. Mi cara. Probablemente la mejor foto que tengamos juntos, ¿eh? Qué mareo llevo. Pero no mareo mal de estómago, sino mareo de que estoy como si me hubiese tomado siete copas. Bueno, pizza y pasta. Industrias Stark. A ver qué nos ofreces. Oh, ya solo por esto me tiene. Mirad, qué chulo. Los soldaditos de Toy Story que siempre me hacen mucha gracia. Y... ¿Qué? ¿Vamos? Pues no sé si nos hemos colado. Ponía reservation, pero nosotros no tenemos reservation. Pues sí, sí, nos hemos colado. Aquí estamos. Nos hemos colado. De gratis. A lo mejor no había que pagar. Y lo que había que pagar era la reserva para garantizarte el acceso como un fast pass. No lo sé. Pero a ver qué es esto. Nos han dicho, correr, correr, que cerramos las puertas. Y nosotros hemos corrido y nos hemos metido allí. Somos un pelo de dientes. Ahí se ven sobras. Yo no lo sabía. Oh, it's gone to be far. It is deep. ¡Guau! ¡La parpadea! ¡Es increíble! ¡Bienvenido a mi laboratorio, Miki! Como tú lo ves, eso merece un buen coup de balé. ¡No! ¡Muy guay! Ahí está, donde nos hemos colado. Muy bien. Me ha gustado. Muy bonita. Oh, mira quién es aquí. Sí, la verdad es que está muy currada. Booth like ear. Entramos en el mundo de Toy Story. Toy Story, ya no sé hablar. Y tenemos que visitar Ratatouille todavía. Entramos aquí en Ratatouille. Gofres belgas. Creo que si meto un gramo de comida más a mi cuerpo, explotó literalmente. O sea, no pudo más. No sé cuánto hemos comido hoy. Bueno, sí lo sé porque luego miraré el vídeo y lo veré. Porque lo he grabado para el perfil de TikTok e Instagram. Pero vamos. ¡Oh, Ratatouille! Yo en verdad tengo un Ratatouille dentro de la cabeza que cocina por mí. No cocino yo. ¡Oh, lo que acabo de encontrar! Por fin. Esto es genial porque... Es... Sí, cógelo. Interrumpe si quieres. Gracias por recoger medios. ¡Hala, hombre! Es culpado. Esto es para ponértelo aquí en el hombro. Y tengo otro aquí. Mira, ven. Mira. Y ya está. Y cocino con él. Me encanta. Ahora solo te falta hacer una receta. Me encanta. Una curva de cookies. ¿Qué hace Ratatouille? Ratatouille. ¿No? Ratatouille hace Ratatouille. Espaguetis. Tendré que buscar recetas. Tienes unos espaguetis rosas. No sé, no me imagino a Ratatouille haciendo espaguetis rosas. ¿Está agarrándome como del pelo? ¿No se supone que es un pelo tuyo? Sí. ¿Os acordáis cuando hace... Tres segundos dije que no me cabía un gramo de más de comida en mi cuerpo? Mentí. Porque amo las chuches. De estos que son súper largas. Esto no cuenta como comida, ¿verdad? Amo las chuches, las amo. Esto para los ingredientes. ¡Qué bonito! No quiero volver a comer si no es un plato de estos. ¡Qué maravilla! ¿Para qué es este? ¿Este molde para qué es? Para una pelvail. Una tata tatín. 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 Tony ama la tarta tatín. La ama. La ama muete. Y ¿sabéis lo que pasa? Que no es una tarta bonita de ver o por lo menos no me parece bonita y pienso, la voy a hacer y no les va a gustar. ¿Es una esponja? Sí. Perfecto, necesitábamos una esponja. Pero ¿por qué la hueles? No sé, porque me ha parecido que olía. La textura me ha dicho huele. ¿Por qué no ha chucho esto? ¿Esto es lo del váter? ¿Una escobilla? No. Qué padre. Yo creo que no me la pondrían. O sea, no pondrían una escobilla al lado de los utensilios de cocina. Llámame loca. ¿Y para qué es entonces? La verdad, es que no sé. Creo que es para batir. ¡Oh, qué bonito! ¿No has visto esto? Mira los platitos. Enséñame esos platitos. Me encantan. Para mis cosas que he hecho, mis ingredientes. Vale, esto sí nos cabe en la maleta, ¿no? ¿Esto sí? ¿Moldes de qué? De hielo. Pero yo los utilizo para hacer chuches. El problema es que hemos venido solo con equipaje de mano y bastante justito. No puedo. Y en mi cocina no cabe más. Si es que no os imaginéis lo que tengo de moldes. Si es que no cabe más, Sara, no cabe más. Si es que me lo tengo que repetir a mí misma. No cabe más. Lo que sí cabe es mi nuevo amigo Remy. Ahora sí estoy mimetizada con el ambiente Disney. Saluden a Remy. Voy a hacer una receta con esto. Intenté reservar en el restaurante de Ratatouille, pero me ponía que las reservas estaban acabadas desde hace dos meses o así. Pero ahora nos hemos asomado así con la ventana y hemos visto que hay muchos sitios vacíos. Ah, 55 euros al menú. Y la tarta para que celebres tu cumple por 35 eurillos más. Hemos gastado más en restaurantes tematizados. Por ejemplo, en Pokémon y todo eso. Luis Buitón, tres tartas. Luis Buitón, tres tartas. El problema es que llevamos todo el día comiendo y no lo vamos a disfrutar como para pagar ese dinero. Entonces, bueno, a lo mejor no hay ni reserva. Así que no lo vamos a intentar. Para no sufrir, no vamos a intentar ver si entramos y hacemos como que no hay reserva desde hace dos meses y ya está. Hola, Rex. ¿Tiene una colita? Mirad quién está aquí. Literalmente yo. Soy yo llegando con tuppers al gimnasio para repartir mis postres. Ahí estoy. Esta no. Esta. Literalmente yo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí con mi yo de Disney. Con el personaje que más me identifica. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like. Y no te olvides de suscribirte para estar atento a los siguientes vídeos. Adiós. Dis sub Of 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 Gracias por ver el video.